Otro año más, Juguetón superó las expectativas y las buenas noticias continúan. Otra meta se cumplió, y es que al hacer el recuento de apoyos logrados por los aliados de Juguetón, la sucursal Banco Azteca Presta Prenda Bugambilias en Jutepec, Morelos, resultó ser la número uno, gracias a sus cajeros en ventanillas de atención. Al recibir la tarea que nos enviaron, ellos se comprometieron y hacen el esfuerzo de convencer a la gente para que realicen sus aportaciones. Para nosotros es un orgullo haber participado en Juguetón, ya que con ello logramos llevar sonrisas. Por supuesto, el convertirse en la sucursal número uno en aportaciones para Juguetón, se logró gracias a los usuarios de Banco Azteca y el impulso y motivación de diversas áreas de grupos alíneos. Es maravilloso, ya tenemos tres años participando y convocando a todos los socios a nivel nacional, y creo que tenemos más socios involucrados en esta misión, entonces es padrísimo. Para la tripulación de Juguetón ha sido increíble la participación y respuesta de los aliados que cada año redoblan esfuerzos, y no nos cansaremos de decir que, gracias a ustedes, se logró la misión. Con imágenes de Gerardo Bernabe, a quien corresponda Constanza Blanca. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos... Y te invitamos a que apoyes al Juguetón. Apoya, hay muchos niños que van a esperar un juguete. Un regalo, una sonrisa, recuérdalo. Puede ser tú.